I want to fly with you I want to fly with you You come to fly with you I want to fly with you I want to fly with you Vuelve y se dismona Siée said, you're the yoke Could you abuse your Rapunzel? You're the under I want to see you I want to see you You drink I want to see you Vámonos pa' la Danger Zone, que lo que la llevan sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión, le gustan los feelings como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don, llegaste cruz y te bajo el don Si lo estás pensando vete con Nicki que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo, pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo va y te lo instalo No te me vayas foco, ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el look si tengo los besitos de coco Caíte poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve ya aquí, tú eres la Yoki Que tú eres la Yoki, que tú eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y hablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y lo vi tu sing Que mueve el montón, que hace mal que el jean Dura como dumbbell sin ir la jean Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Si la presiona, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te precea Esa movie de bichote, no la capea Búscala pa' que vea, te tira y te frontea Uy, oh Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Jack H es el Pokémon, tu pelo es el Hakemon Pa' la Yoki se pare el sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el cubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo llevo a pasear la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bella aquí, tu eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bella aquí, tu eres la Yoki No, 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 no. Gracias por ver el video